bienvenidos bienvenidos a tomando el aperitivo con en el dublin house hoy 90 90 90 programas gabriel el ceo de jarama sport que nos tiene que contar cuál es tu apellido se me ha olvidado callejas 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 había un jugador de atleti pero la calleja bueno oye gracias por venir este sitio es un sitio cómodo para para todo sobre todo si tienes una niña pequeña como nosotros es un sitio donde se quería mejor no sería mejor estudios en madrid pero también fuera de madrid no yo vivo en alcobendas que es una ciudad muy sana alcohol y vendas es un sitio estupendo alcohol y vendas y bueno pues ahí es verdad que me he criado y toda la vida y bueno la verdad que muy bien este estupendo a vivir trabajo en madrid y un poco alternando pero es un sitio ideal alcovena conozco a nuestro amigo en común cipri quintas cipri quintas un tipo especial encantador buena persona ayuda a todo el mundo es muy 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 buena gente mi maestro en lo considero un maestro en las relaciones personales me conoce desde que tenía 18 y tengo 45 ahora mismo no lo digas tú que tienes 38 y la verdad que muy bien nos conoce desde esa época y la verdad que muy bien luego en principio está todavía trabajando en distintos sectores bueno sobre todo muy comercial toda la vida comercial luego hice un curso de dirección de empresa donde hice lo de vinos a la carta 2000 mi primer proyecto tú me contabas que el primer proyecto empresarial o sea tú lo que quieres es lanzarte al mundo empresarial yo creo que quiero ser mi propio jefe para que no claro bueno para no tener que discutir mucho con el resto de y bueno aparte de trabajo no te preocupes discutirás con los clientes discutirás con los empleados al final siempre se acaba discutiendo no sé por qué este yo decía que le encantaba discutir con sus empleados pero yo no tengo tan claro eso yo no lo veo discutiendo con nadie bueno la verdad que en ese aspecto bastante bien esto es un proyecto que se dedica al tema del mundo la automoción un asesoramiento en lo que es un personal shopper del mundo de la automoción un asesoramiento en lo que es un personal shopper del mundo de la automoción y bueno es un poco la tarjeta de visita es un personal shopper del mundo de la automoción me viene un poco porque también Alcobendas está muy pegado al circuito del Jarama entonces evidentemente cuando yo me aburría y tenía coche el primer sitio donde fui fui al circuito del Jarama no estaba ni los mecánicos no estaba ni los mecánicos estaba yo comiéndome mi bocadillo hasta que abrían las puertas de los garajes empezaba todo ese ruido ese olor tan característico que es un poco ahí donde me empezaba a llevar un poco el tema del motor y a partir de ahí pues he ido enlazando cursos de automoción tengo todos los carnes de conducir por aburrimiento no por necesidad porque la gente me dice no tienes todo el carnet de conducir porque no te dedicas a... te gusta el coche me gusta todo lo que me ponen una de una afiladora con ruedas y seguramente también la llevaría es lo único que me queda por conducir lavadoras también puedes conducir y la verdad que en este proyecto pues también colaboro con ISB Racing y Racing SBS es un tema de carreras virtuales que se lleva mucho ahora mismo es una empresa también que colabora con nosotros nos le patrocinamos también tenemos patrocinios de coches esta empresa y Racing SBS dentro de unos años puede ser un referente en cuanto al tema de simuladores virtuales pues este tipo de cosas y ahora mismo se están llevando mucho pero chavales jóvenes con esto están... es una locura es lo que más les gusta ¿no? porque es una locura es una locura yo lo que estoy viendo a todos los que estáis metidos en el coche a full es que la generación que viene por detrás de nosotros y yo soy mayor que tú de treinta y tantos pero de veintitantos ni quieren coche ni quieren saber nada de carreras buscas temas eléctricos yo siempre digo lo mismo pero una carrera de Fórmula 1 ya la de Fórmula 3 me parece que es no suena nada no se oye no hay humos no hay olor todo eso cambia ¿no? y la gente yo creo que no lo asume de la misma manera los de nuestra generación o de generaciones posteriores a la tuya respecto a la gente que viene ahora ¿no? es peculiar el cambio en la automoción es peculiar lo que nos espera si es un cambio muy radical de hecho hace un mes y tipo Porsche sacó su coche eléctrico porque va a ser su coche por autonomía o sea el futuro del automóvil a raíz de la colocación del coche que acaban de sacar va a ser radical no es tanto Tesla es lo que más suena y todo el mundo tiene Tesla como un referente en coche eléctrico y lo es pero luego esta salida de este coche puede ser un referente en cuanto al tema de la automoción también hay normativas con lo que estás comentando ya incluso los coches y es verdad que no suenan pero muchos de ellos a partir de ciertos años van a la gente va despistada con el con los móviles hace falta eso sí entonces ese despiste si no lo escuchas puede provocar accidentes y ya una serie de normativas indican que incluso emitan sonido y tú en el coche puedes elegir el sonido del coche por ejemplo golf puedes elegir el coche que te emite dentro de los altavoces te va emitiendo un sonido característico que no llega a ser lo de un porche no no claro pero bueno pero algo sí que se nota el modelo eléctrico de golf lo lleva un poco ya viene con el sonido para el sonido para ver pero es que es para avisar porque o sea la costumbre de cruzar una calle gente de más de 30 años no se va a perder no es que funcionan mucho por la vista pero también por el oído y si te empiezan a aparecer gente coches vamos que no suenan pues te llevan por delante de hecho ha habido bastantes accidentes con respecto a este de este tema más luego aparte evidentemente los despistes que se ocasionan por el forminando el móvil eso cada vez más que vamos como pollos sin cabeza como dice víctor cooper vamos todos como pollos sin cabeza y es una gran verdad es un poco este tema es importante porque claro hay que tener la seguridad en el mundo automóvil tiene que ir siempre evoluciona el mundo del automóvil evoluciona la seguridad del automóvil tiene que ir siempre muy a la par y cuéntame más cosas de lo que has creado que a mí me parece muy original y por eso estás aquí bueno y porque eres amigo de cipri porque nos llevamos bien a través de redes sociales y teníamos ganas de conocernos los dos nos ha ayudado mucho además en los temas de retuitear y de dar likes tienes muchos seguidores bueno cuenta un poco ese tema qué es lo que estás haciendo a detalle porque a mí me parece muy original y además a un precio muy económico y que ayuda mucho bueno la idea original es en este caso el asesoramiento a una persona que se quiere comprar un coche él no se va a tener que ir a cada concesionario de cada entidad renault porche volvagen es directamente nosotros le damos un precio ya muy marcado nos indica a través de un cuestionario también siempre le llamamos para que tenga un poco para tener una idea del coche que quiere y una vez que evaluamos eso le buscamos tres o cuatro marcas de distinto del modelo que elige era un presupuesto claro le damos un precio ya muy cerrado es solamente muchos nuestros clientes ni siquiera proban el coche directamente van al concesionario se lo llevan y se lo llevan es una cosa que no yo increíble cuando empezamos ahora mismo no pensábamos que iba a ser así siempre hemos probado los coches nosotros cuando nos hemos comprado coches siempre nos hemos probado yo normalmente siempre pruebo coches es una cosa que también entre comillas es uno de mis hobbies pues cuando tengo oportunidad incluso las marcas tengo al estar dado de alta con ellos pues te ofrece la posibilidad de probar distintos coches es así más da por ejemplo me ha dado posibilidad de probar coches renault tenemos concesionarios por los que trabajamos y colaboramos muy estrechamente por ejemplo el concesionario de renault de acobendas es un concesionario con el cual trabajamos muchísimo y nos ofrece esa posibilidad de probar los coches nosotros y al cliente cuando lo pide eso es importante también hay que siempre ser agradecido es una entidad que siempre nos ha prestado mucho apoyo y bueno también hay distintos concesionarios que también lo hacen un poco también es ahí vas a tiro hecho cuando te piden también hay gente que te sorprende te pide un coche una van a cuatro van que es un coche muy familiar cuando llega al concesionario que comercial lo hace tan bien que se lleve una tres pero no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno porque quiere vender en la tres verdad que los comerciales de coches son lo mejor que hay y le venden evidentemente lo que con buenos precios le venden lo que sea lo que necesitan sacar en ese momento como todos claro pero evidentemente el cliente queda satisfecho nosotros le hemos cobrado una pequeña cuota de 50 euros no es nada nada es un ahorro de tiempo brutal y luego bueno evidentemente quedan satisfechos y muchos de ellos incluso asesoramos pues en este caso a sus amigos a sus amigas sobre todo ahora ha habido un boom con el tema eléctrico y hemos tenido casos era muchísima gente con este tema de cuando ha habido el tema de madrid de que no se podía entrar con los coches eléctricos es nuestro ha sido nuestro mayor digamos movimiento sobre todo muchas el tema de señoras que no lo ven como nosotros a lo mejor que no entienden y que preguntan muchas preguntas incluso nosotros en caso de no conseguirles un presupuesto le devolvemos el dinero si no quedan satisfechos también incluso hemos asesorado en muchas ocasiones completamente gratis sin dar ningún tipo de presupuesto es decir no no se han llamado por teléfono se le asesora tampoco es una cuestión de estar aquí arañando y demás tenemos muy buena reputación en google vemos no tenemos muchas tampoco reseñas son buenas a día de hoy el trabajo que me comentabas de redes sociales yo lo llevo muy puntual es una persona muy metódica levanto todos los días 6-7 de la mañana le dedico todos los días un tiempo temas redes sociales al tema de retuitear sí que es verdad que contamos con gente que yo en este caso con jana mejor pues como te comentaba como colaboró con irracin sbs es por el que colaboró que también retuitea muchísimo básicamente que no lo seguiré lo seguiré creo que no lo sigo pues ese es casi quien nos retuitea y quien se encarga casi tema de twitter luego redes sociales como yo estará lo llevo combinado con otra empresa con la cual yo trabajo en la cual yo trabajo pues a partir de las 11 y media ya tengo un poco multi manager que también me ayuda puntualmente me comparte sobre todo tema linkedin facebook y google sobre lo que más me suelen retuitear o me suelen comprar y ese es un community manager que trabaja con nosotros google ha muerto bueno google más ha muerto hace nada dejaré dejaré de pagarle lo que quitaré el plus quítaselo porque ya murió no pero es verdad que también está pendiente de por ejemplo hace dos semanas tuvimos un coche en el campeonato de españa así eso me lo contabas en una conversación previa y la verdad que bastante bien con una empresa de bmw mini que van a hacer un campeonato propio estuvimos en el jarama patrocinando un coche el piloto quedó primero y bueno tuvimos un poco la suerte de principiante es un es un señor que trabaja también en una revista yo vi las fotos eran muy buenas y las fotos es que era de un profesional que contrataron expresamente para eso este señor se dedica al redactor de dos revistas importantes y me ofreció la posibilidad de patrocinarlo y yo vi claramente la oportunidad también ahí también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad de poner mi pegatina en el coche que eso siempre claro bueno y que estáis empezando en ese tema y siempre es bueno en el jarama sobre todo que es como quien dice mi casa es ahí donde hemos empezado y la verdad que muy contento estamos llevamos más de un año ya y con previsión de seguir creciendo también trabajamos con un equipo informático que es un servicios informáticos que es que nos da un poco el soporte de la página estos son los que nos dan un poco el soporte el trabajo realmente de community manager es de siete de la mañana hasta las 11 que sabéis que sí que soy yo el que realmente le pega un buen empujón luego a partir de otro solamente mantenimiento una persona que me lleva esto porque si no yo no podría combinarlo con el trabajo imposible estamos hablando que jarama lo lleva a real automovil club de españa no o me estoy equivocando yo el jarama está en el nacional 1 y está en el nacional 1 es un circuito que es parte de san sebastián de los reyes y bueno nosotros ahí sí que no tenemos nada que ver nada más que el nombre que fue un acierto el pues eso lo que yo soy como mitibugoso que soy a la hora de coger el dominio coger la marca todo esto lo mire muchísimo y bueno pues me salió un poco entre comillas bien la jugada y hemos ofrecido la posibilidad de colaborar con ellos y estamos pendientes de a ver si hay una posible colaboración con el circuito de jarama ya que el nombre está muy asociado a él pero mucha gente nos llama y nos pregunta y no tenemos nada que ver realmente con el circuito de jarama estaríamos encantados de colaborar con ellos claro sería lo vuestro encantadísimo eso es un equipo de personas que se dedica al tema del personal súper para coches trabajáis en toda españa o estáis centrados o centralizados en la comunidad de madrid solamente la comunidad madrid porque nosotros cuando nos han ofrecido colaboraciones incluso esta empresa que te comento que puso el mini para correr el circuito es estar en el país bajo y es complicado el poder incluso tenemos un concesionario que nos trae coches desde un concesionario del norte nos trae coches para madrid si fuera necesario pero esto nos lleva muchísimo tiempo principalmente porque la persona que en este caso yo que soy el que lleva el tema comercial no dispongo de tanto tiempo como para hacerlo es imposible bueno hay muchas millones de personas aquí suficientes para ello oye si te parece volvemos ahora y seguimos hablando del tema pero hacemos una paradita aquí mírenme los consejos mira más a la cámara esa y aquella que me están mirando poco y a mí me tiene muy visto pero a ti no y volvemos ahora mismo pero por dios mírenme los consejos y los y los anuncios que para esos están y se lo agradezco mucho os dejo aquí unas imágenes de la comida y el aperitivo y la grabación en el dueling house con gabriel callejas muy agradable simpática así que estoy seguro que os gustará que si te parece volvemos ahora mismo Se ha suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española, suscríbase y dale a la campanita. Ahora, tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara, también. DublinGuada.es, su página web, tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos, les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visite su página web, insisto, dublinguada.es. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Los principales objetivos de la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la cooperación de los guindos, No olvidéis de darle al me gusta y a la campanita. Yo también veo y escucho Coaching Golf. Están buscando una propiedad aquí en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centro y 21, específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centro y 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio. Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Están buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto, a Radio TV Golf. Ay, pero me caí. Bueno, seguimos, ¿eh? Siguiente parte. Bienvenidos, aquí estamos de vuelta. Me han mirado los consejos, se han suscrito. Gracias por suscribirse a los tres, a los cuatro canales. Bueno, pues, sigo con Gabriel, que nos está hablando de Jarama Sport, un proyecto ya consolidado, ¿no? De un año y pico, digamos. Que, bueno, que está funcionando bien y que... A ver, cuéntame, ¿no trabajas alguna marca determinada de coches? Todo. Todo. Nosotros, en principio, colaboramos, sí que es verdad que colaboramos con una marca en concreto en Alcobendas, que es Renault. Es verdad que sí que nos da un soporte bastante importante. Mazda también nos ha proporcionado en algún momento alguna prueba de algún vehículo. Bueno, lo que decías antes. Sí, pero bueno, en principio, a día de hoy, más raje. Toda la escala de coches, desde Porsche, tenemos también posibilidad de conseguir coches de alta gama, Ferrari y demás, como coches utilitarios, como pueden ser un Zoe o un Mini. Bueno, un Mini ya dentro de BBV ya es una cosa muy seria. Además, es un juguetito que hemos tenido hace poco la oportunidad. Pero si te viene alguien con un Duster, también lo haces, que está dentro del grupo Renault. Por supuesto. Además, hemos asesorado con respecto a estos coches. Da muy buenos resultados, además. O sea, que no son coches utilitarios de toda la gama. No tenemos ninguna cosa que habramos dicho no. No trabajamos este tema porque, bueno, en principio, muy bien, muy contentos. ¿Qué coche te comprarías tú en gama baja, media y alta? Pues, sin dudarlo, un Megane. Ahora mismo, un Megane son los que tienen un precio más competitivo. Yo optaría por este coche. Además, lo hemos probado en el circuito del Jarama. Yo probé el 140 caballos con acabado GT Line. Hay muchos acabados, además de Megane, ¿no? Sí, sí, bueno. Hay muchísimos acabados, pero el coche que más nos encanta es el RS, pero son 200 y pico. No sé cómo es. Eso ha batido récord en circuitos legendarios y ahora mismo es el top del coche competitivo. Pues si no se puede correr en las carreteras españolas. Ya, no, pero bueno. Si tiene un coche de esos, lo tiene no por correr en una carretera, sino por darse el capricho de llevar una marca legendaria. Y disfrutar del ruido, ¿no? Bueno, el ruido y el olor en estos coches es todo. Es que tenemos un problema con eso, ¿eh? A mí cada vez me sorprende más el tema de que, bueno, la electricidad está muy bien, el coste va a ser mucho más bajo. Bueno, no sé. No vamos a contaminar la tierra, todo lo que tú quieras. Pero, demonio, en las motos que ya también hay. Eléctricas, sí. Y en los temas de Fórmula 1, pues bueno, en los rallies. Sí. El ruido es imprescindible. O sea, ver un coche volar, está muy bien en una foto. Pero ver un vídeo de un coche volar sin ruido, es incomprensible. Sí, no, no. Es una cosa que a día de hoy, de hecho, los campeonatos de Fórmula Electrónica, de coches electrónicos, a día de hoy están también empezando muy fuerte y están teniendo cada día más personas aficionados a este mundo. Como te comentaba, colaboramos incluso con iRacing y SBS, que es carreras virtuales. Simplemente, gente montada en una silla tipo bucket y con su volante. Pero sí, eso está bien, ¿no? Está muy bien, porque ahí sí que no te la juegas. Ahí puedes apretar. De hecho, la persona con la que colaboro corre en un Porsche exclusivo, que puede valer 300.000 euros. Claro, se la pega y si se la pega, pues no pasa nada. Es virtual. Es virtual. Todo es virtual. Aquí estuvieron hace poco tiempo, hace como tres o cuatro meses, una gente de N&B Partner, que están haciendo lo mismo en la Federación Española de Golfs, que tu padre me comentaba que estuvo en la moraleja. Y ellos están haciendo circuitos virtuales, de tal manera que tú tiras una bola y lo que ves es una pantalla y tal, y estás en el campo de prácticas de la Federación. Pero está teniendo mucho éxito, porque es mucho más rápido. No tienes que estar andando y perdiendo tiempo, sino bola y vamos a la siguiente bola y vamos a la siguiente. Agotador, porque si tienes que tirar por encima de 100 bolas, con tanta rapidez, acabas agotado. Y les está funcionando también muy bien. Yo creo que la virtualidad es algo que cada vez nos vamos a encontrar más. Mi hija se ha comprado, ella, con sus ahorros, hace muy poco tiempo, un visor de estos 3D. Correcto, es el que utilizan... Que ahora no utiliza, pero esta es otra historia. Bueno, pero eso... Es que como ha llegado, le estoy dando calla. Sí, pero eso nos pasa a todos. Pero esta gente que... Estos amigos que colaboran con nosotros, las gafas es una cosa imprescindible para ellos. Es que te invito a que lo veas, porque llevan sus gafas, sus guantes especiales, sus volantes con piel especial. Entonces es todo un mundo en el cual se invierte muchísimo dinero. Y bueno, aparte, es un mundo muy apasionante. Personalmente me sigue gustando más correr en un circuito... A mí, a mí también, a mí, es que soy de grasa. Por cierto, tenemos un momento Holiday Golf, tenemos un momento Holiday Golf, lo estoy diciendo porque acaba de llegar mi mujer y mi hija. Y bueno, te ha llegado. O sea, como no sabía si jugabas al golf, he buscado algo estándar, que te puedo valer además, y que Luna nos va a traer esta vestida... No está vestida Corporate, está vestida de los maristas. Y entrárselo a Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, pues un placer. Yo creo que te va a juego con lo que tú haces de los coches. Sí, me encanta, y además tiene aquí temas de coches. Sí, sí, tiene Brightstone, por eso te lo hemos traído. Pues nada, lo agradezco. Brightstone, que luego se meten conmigo, porque lo pronuncio en castellano, no en inglés. Pues lo agradezco muchísimo además, me encanta, y nada, la verdad que muy agradecido, muchas gracias. Tío, un placer, un placer, un placer. De verdad que es un placer. Oye, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de ti, vamos a seguir hablando del Jarama Sport, vamos a seguir hablando del mundo de los coches, vamos a seguir hablando, pero va a ser en un momentito, porque vamos a cortar aquí, te parece, y volvemos ahora. Perfecto. Señoras, señores, escúchenme, suscríbanse. Sí, ya saben, Coaching Gold, Radio Televisión, Radio TV Gold, Televisión Gold y Ípica Española. Escúchenme los consejos, vean la publicidad, porque es muy buena además, los vídeos que tenemos, y volvemos ahora mismo. Gracias. Os dejo aquí unas imágenes de la comida y el aperitivo y la grabación en el Lublin House con Gabriel Calleja. Muy agradable, simpática, así que estoy seguro que os gustará. Muy agradable, simpática. Muy agradable, simpática. Pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto ¡Ahí lo tenemos! Bienvenidos otra vez de nuevo, tercera parte Nos quedan dos, Gabriel Esto, o sea que tienes que estar ahí contando exactamente tu empresa tu vida y no será la última vez que que hagas un programa, no sé si aquí porque en el SIL también yo creo que tenemos que hacer algún programa si nuestro común amigo Cipri nos permite utilizar el SIL para otras cosas pero es algo que él todavía no sabe y que le estoy brindando ahora Le estoy induciendo a que vaya conociendo la posibilidad de que va a cambiar y que vamos a ir por otro lado, pero esta es otra historia Cuéntame, me has contado, a mí me interesa mucho el tema del jarama porque evidentemente yo de niño me hubiera gustado mucho ahora ya no, pero conducir un coche, tal los niños siempre, bueno pues de una determinada edad nos ha gustado esa historia yo hablaba contigo que ahora la gente no le interesa, no tiene coche una de las cosas que me sorprende es que la gente no está comprando coche están progresando cada vez más los renting, los alquileres más o menos largos distintas fórmulas, ahora ha salido una de suscribirte a un coche y puedes cambiar, que ni siquiera es un renting oye, ese futuro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, las personas jóvenes están más orientadas a que uno tenga el coche y lo pueda alquilar distintos y las compañías aseguradoras le brindan la oportunidad de que no tenga ningún tipo de riesgo y que el coche realmente es una utilización común y demás ese es el futuro realmente, más que renting y leasing que poco más yo creo que el renting y leasing seguirá, ¿vale? y sobre todo con el tema de los eléctricos va a pegar otro un boom con eso, ¿no? y va a haber otro más pero la gente tiende a alquilar su propio vehículo para obtener un dinero a cambio y a partir de ahí hay gente que no necesita ni comprarse coche yo tengo compañeros de trabajo donde estoy trabajando en otra faceta de mi vida profesional que no tienen coche porque la empresa le paga el taxi la empresa le paga los desplazamientos también yo creo que sería bueno que las empresas dieran movilidad como una especie de plus a sus empleados una especie de incentivo como quien le da un bonus de comedor o guardería pues también un poco facilitarle la movilidad aparte con el logo de la empresa no deja de ser una publicidad muy buena publicidad, ¿no? hay muchas ideas con respecto a esto nosotros también a la hora de asesorar alguna empresa pequeñita una pyme ha intentado asesoramientos pues para comprar 5 o 6 vehículos un poco asesoramiento y le hemos asesorado de qué tipo de vehículos necesitaban si se necesita meter en Madrid no meterse en Madrid qué zonas se movían todo eso también pero siempre comprando no estáis entrando en el mundo este de alquileres nosotros ahora mismo a día de hoy sí que estamos abiertos a cualquier tipo de negociación incluso hace tiempo ofrecimos la posibilidad que ahora está haciendo Amazon porque Amazon ahora te puede también, también, también hace una empresa muy reconocida Rent and Leasing le ofrecimos lo mismo lo mismo que están haciendo Amazon claro, evidentemente no somos Amazon entonces dijeron que la idea no es ahí no les apasionaba pero la idea es la misma de hecho esta misma empresa pues ha sido la que ha dado la oportunidad a Amazon seguramente si me hubieran llamado Amazon me hubieran dicho que sí hombre, es curioso lo que estás diciendo porque yo vi el otro día lo de Amazon que tenía financiación a través de Cofidis sí, correcto, así es y por circunstancias alguien con el cual contacté en una marca de coches muy conocida que es Kia Kia la lleva Cofidis también en temas de renting, de venta me sorprendió que un banco que además pertenece a BNP París si no me equivoco esté metido en un préstamos a consumo un poco caros en temas de coches o sea, es una organización muy muy especial vale, es hora que me comentes esto porque una de nuestras y yo, que me lo vas a contar no, pero una de las cosas que más nos suelen preguntar es por qué un coche normalmente si lo financias te puede salir incluso más barato que si lo compras al contado cosa que antes no pasaba ahora pasas de hecho tú antes ibas a un concesionario Audi y decías que tenías veintitantos mil euros para comprarte un vehículo uno a tres otro tipo de vehículos y te hacían un descuento bastante importante ahora es al revés ahora, si te compras el coche digamos Martín Martín o Tocacejas como se suele decir antes si lo financias te sale más barato incluso ¿por qué? porque la financiera está por detrás te da un soporte puede haber incluso dos mil y tres mil euros de diferencia en un coche yo la primera vez que me compré un Mercedes había un señor a mi lado Gitano por cierto que llegó con una bolsa de corte inglés de esas antiguas así de grande todo lleno de billetes y compró un coche mucho mejor que el mío por supuesto y se lo llevó puesto es lo que estábamos hablando ¿no? y de hecho supongo que tendrías descuento o le darían un descuento un descuento muy alto seguro pero ahora es al revés ahora tienes casi toda la gama de vehículos desde la más baja hasta la más alta si lo financias aún teniendo dinero te sale más barato de hecho puedes tener perfectamente el dinero como digo yo guardado tranquilamente en el sentido de cuando vas a comprarte el vehículo lo financias sabes que vas a tener un descuento muy suculento hay muy buenas ofertas este mes ahora son los meses muy buenos para comprarse al final del año sí es la mejor hay dos épocas para comprarse vehículos desde mi punto de vista que una de ellas es el final de año final de año es la mejor época para comprarse un coche tienen que cumplir objetivos historias tienen que sacar adelante todos los que nos consideramos pura sangre comerciales pura sangre sabemos este tipo de cosas la gente ya se está aprendiendo y van al concesionario van ya con la idea muy hecha oye que esto comprar renting leasing utilizar estas compañías que ahora hay de uso pay per use que llegas con la aplicación yo ahora mismo esta suele ser la pregunta las primeras preguntas que nos suelen hacer nosotros siempre orientamos después de hacer una especie de de scoring haremos un poco qué tipo de cliente podemos las preguntas que nos hacen y yo sobre eso le orientamos porque cada persona es un mundo una persona que es autónoma automáticamente renting leasing siempre sí yo estoy pensando en un renting es lo mejor descuento viajamos mucho hacemos 30.000 kilómetros al año desgradaciones fiscales todo este tipo de cosas suele ser lo más lo más importante a la hora de renting un coche cuando se es autónomo cada persona tiene su su particularidad vamos a seguir hablando con mi mujer que hace multitud de funciones y entre ellas es la jefa de esto creo que está a punto de lanzarnos una lanza para que nos callemos porque estamos pasados de tiempo volvemos ahora mismo ¿te parece? volvemos y seguimos hablando porque estamos en un momento álgido y la cuarta parte ustedes llegan sobradamente gracias a Dios tenemos una retención superior al 90% volvemos ahora mismo y suscríbanse chao ¿quiere ser un lince y mejorar su juego y mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Atenugal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de futbol.com de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 y dale a la campanita ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf y Radio TV Golf Ah y no te olvides de Ípica Española Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Quieren jugar en Burgos a 5 minutos de la Catedral de Burgos en el centro de Burgos en uno de los mejores sitios sin duda de Castilla y León de Castilla y León pues Golf Río Cerezo Río Cerezo golf punto com les va a sorprender sede del trigésimo trigésimo primer campeonato de la PGA española pero es un campo para todos para todos los niveles además con un hoyo de 19 espectacular visítenlo visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web ríocerezo golf punto com hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf necesitan un experto en organizar eventos deportivos de golf de pádel sin duda CM Golf Carlos Marín su propietario es un crack una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año les va a encantar aquí estamos cuarta parte y no por ello menos importante estábamos hablando de eso un autónomo una empresa ¿no? un renting los beneficios fiscales son muy amplios muy amplios además si viajas mucho yo creo que más todavía ¿no? si necesitas un coche yo conozco tengo amigos que hacen 90.000 kilómetros al año yo creo que merece la pena directamente nosotros siempre asesoramos cuando se hace ese tipo de kilometraje siempre asesoramos primero evidentemente un vehículo diésel que sigue siendo aunque ha habido ahora mismo una especie de crisis a la hora de comprarse vehículos diésel porque ha estado muy lastrado por ciertas noticias y demás pero bueno a la gente ya un poco empieza otra vez a remontar no un eléctrico no tenemos posibilidad de viajar por España con un eléctrico más allá de salir de Madrid y volver y con mucho cuidado que te quedas tirado la autonomía para un vehículo nosotros cuando alguien se plantea comprarse un vehículo eléctrico le recomendamos que sea digamos un segundo coche porque a la hora de viajar un viaje largo o va a tener que alquilar el vehículo va a tener que eso tiene que calcularlo también o evidentemente no hay pero un Tesla tampoco o un Porsche tampoco estamos hablando de una autonomía 500 600 hay que ir buscar ya directamente donde hacer una ruta hay que hacer una ruta calcular muy bien donde vas a tener un cargador además de Tesla parar cargar cargar a día de hoy como mínimo vas a tener 20 minutos hasta que carga un coche eléctrico el 100% de la batería eso a día de hoy yo creo que lo que es la geografía española sería un punto a destacar la infraestructura tendría que aumentarse con respecto a esto y tendría que incentivarlo o sea incentivarlo tengo un amigo Juan Caratayú que es el exportero del Málaga y del Hércules y de un de un equipo húngaro que no recuerdo bueno un futbolista profesional un buen jugador de golf y él viaja con un Tesla compró el Tesla de segunda mano que me lo contó hace poco y lo compró en Holanda y está encantado porque no tiene averías no tiene mantenimiento no tiene nada tiene otro coche no sé si es un Porsche o un BMW casi no lo utiliza y planifica el viaje él me decía que planificaba el viaje y si se movía le gustaba además por la insonoridad por tal es un buen coche es uno de los mejores coches eléctricos que hay como he comentado antes evidentemente hace dos meses sacaron el nuevo Porsche eléctrico que va a ser una revolución es yo creo para mí desde mi punto de vista aunque todavía no lo hemos probado el Porsche eléctrico va a ser una revolución total de hecho lo bonito de este tipo de coches es que uno planifica donde voy a parar voy a parar voy a recargar aquí luego la insonorización todo lo que es en sí ciertos olores que pueden transmitir un coche de gasolina pero es importante y no lo tienen estos coches lo que sí es importante es el también es un ahorro o sea a largo plazo compras un coche eléctrico si tienes significa ahorro si yo lo veo claro si tienes placas solares un ejemplo en casa vamos no tienes un ahorro es un coche que tiene la mitad de piezas que un es un coche normal si claro tiene unas baterías y se acabó tú conectas el Tesla el Tesla automáticamente si tiene una avería te lo va a decir o sea es una cosa tampoco tienen averías estos coches pero el paso que tuviera una avería es una mecánica completamente distinta totalmente distinta tiene la mitad de piezas que un coche normal lo que pasa que los ha parado en mi caso soy apasionado al mundo del motor siempre me gusta si yo prefiero un carburador y gasoil y gasolina eso es una inyección directa con turbo contra más cosas como decía y además prefiero que no tenga que no tenga electrónica me gusta prefiero un 1430 en el Jarama corriendo a la antigua que ahora un sofisticado sistema de levas y tal que tengo en mi coche no me gusta a mi me gusta meter marchas y hacer doble embrague y que eso se está perdiendo y es una pena gracias a Mazda hace un par de meses nos ofreció la posibilidad de probar un coche descapotable el X5 estupendo y un coche estupendo lo pasamos genial con ese coche porque recordamos la vieja esencia de meterla en marchas y con recorridos muy cortitos y la verdad que en ese aspecto cuando te metes en este mundillo lo bueno que tiene es que te den la posibilidad de probar ciertos coches claro eso es bueno eso es bueno Mazda por ejemplo nos ha ofrecido probar varios también Renault y la verdad que estamos muy agradecidos sobre todo Renault porque el concesionario con el cual trabajamos en Alcobendas es un concesionario que de toda la vida y nos ha prestado pues dilo cual es Autofair Autofair es un Autofair Autofair va también es un concesionario también que hay de Ford pero Autofair es el que más nos ha proporcionado soporte de hecho en nuestra página tenemos mucho casi todo suele ser Renault tenemos alpines que son coches alpines nuevos en la 110 tenemos Porsche en nuestra página web la verdad que está bastante completa que es haramasport.es haramasport haramasport www.haramasport.es y la verdad que estamos muy contentos llevamos muy contentos con este proyecto que queremos que siga creciendo más que nada por el grupo de gente que trabaja con nosotros desde el departamento informático que son más de tres personas con multi manager también que nos a mí personalmente es quien me ayuda porque toda la gente que me pregunta que cómo puedo llevar este tema de las redes sociales que me comentaba siempre es indible nosotros no lo hacemos nosotros pero bueno es distinto no, llega un momento yo y lo hacemos a terceros claro, no, no es que llega un momento en que yo combinándolo con otro trabajo no me llega el tiempo de poder hacerlo y confío en él él es el que la persona que me hace ese trabajo es la persona que confío plenamente para darle las cuentas de LinkedIn además en LinkedIn tengo una cuenta bastante importante yo creo que muy buena tienes dos la de Jarama Sport y la de la mía personal de Juan Gabriel Callejas Damas J. Gabriel J. Gabriel Callejas Damas pero bueno principalmente la de Jarama Sport está empezando a crecer yo sí que es verdad que la que más llevo es la de Jarama Sport ahora que es la que necesita un poco más de impulso pero siempre cuando llega la hora de trabajar en otro trabajo pues evidentemente ya corto directamente y la otra persona sabe mis horarios sabe perfectamente cuando yo voy a conectar imprescindible imprescindible lo que hablábamos oye estamos ahí tú tienes además que volver a un tema de Curro yo creo que lo vamos a dejar aquí pero esto no significa que no volvamos a vernos en breve ¿te parece? oye Gabriel ha sido un verdadero placer seguiremos hablando seguiremos comunicándonos a través de nuestro modesto medio y a mí me gustaría seguir contando contigo más y hablar de coches y hablar de coches que suenan y que huelen sí a mí para mí será un placer y como además una parte muy importante y nada invito a que como dice mi hijo mi hijo Alejandro que tiene 8 años es un gran apasionado de dar los vídeos pues que se suscriban ya claro esa es la idea que le den a la campanita como dice mi hijo Alejandro y ya está Jarama Sport Jarama Sport Jarama Sport suscríbanse y denle a la campanita este señor vendrá muy pronto y a mí me tienen que aguantar mañana y se lo agradezco mucho volvemos chao chao hasta la siguiente escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 553 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión